La lechuza La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Qué hace shh, qué hace shh La lechuza, la lechuza, hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Qué hace shh, qué hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza que hace shh, que hace shh Todos calladitos como la lechuza, que hace shh Los calladitos como la lechuza, que hace shh La lechuza hace shh Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar En el cielo, en el mar, un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde están? Quiero verlas titilar Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar, un diamante de verdad Azul estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar, un diamante de verdad Roja estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar, un diamante de verdad Verde estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Blanca estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Rosa estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Celeste estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Dorada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Florada estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar En el cielo, en el mar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Estrellitas, ¿dónde estás? Quiero verlas titilar En el cielo, en el mar A dormir, a dormir Me voy a dormir Pero antes voy al baño Para hacer pipí A dormir, a dormir A dormir, a dormir Me voy a dormir Y me lavo bien Para estar feliz Para estar feliz A dormir, a dormir Me voy a dormir Y me lavo los dientitos Para sonreír A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir A dormir, a dormir Me voy a dormir Despacito y de a dormir Despacito y de a poquito Me voy a dormir 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 Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo azul, dedo azul, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo verde, dedo verde, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde vas? Así me voy, así me voy a descansar Dedo amarillo, dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde vas? Una lechuza Una lechuza hace, hace, todos calladitos como la lechuza ¿Qué hace? Hace, dos, dos lechuzas, dos lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, tres, tres lechuzas, tres lechuzas Hacen, hacen, todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen, cuatro, cuatro lechuzas Cuatro lechuzas hacen Hacen Todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen Cinco Cinco lechuzas, cinco lechuzas Hacen Hacen Todos calladitos como las lechuzas ¿Qué hacen? Hacen 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 No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no ¿Dónde vas Dónde vas? Así me voy Así me voy Así me voy Así me voy Y así me voy A descansar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video